Señoras, señores, me alegro, ¿qué tal? Estás en el canal Recetas Fáciles de Irene y hoy preparamos rabo de toro estofado. Lo primero que vamos a hacer es dejar todas las verduras y hortalizas cortadas para luego incorporarlo todo a la olla poco a poco. Así que cortamos una cebolla mediana en trozos más o menos iguales, que puede ser juliana o trozos más pequeños. Hacemos lo mismo con los ajos, los pelamos y los cortamos. Las zanahorias las pelamos y cortamos en rodajas, no demasiado finas. El puerro lo lavamos y cortamos también en rodajas. Los pimientos los limpiamos, quitamos el rabo y las semillas de dentro y lo cortamos en tiras finas. Pelamos un tomate y lo cortamos en trozos. No deben de ser pequeños porque luego se van a deshacer con el caldo, así que no te preocupes demasiado con el tamaño del corte. Vamos a lavar bien la carne de los restos de sangre o impurezas que pueda contener. Secamos con papel de cocina y agregamos sal y pimienta al gusto y las especias que más te gusten. Removemos para que quede bien cubierto por todos los trozos de la carne. Este estofado puedes hacerlo en olla normal, pero yo prefiero hacerlo en olla rápida porque así me ahorro bastante tiempo. Cubrimos el fondo de la olla con un dedo de aceite para sellar aquí la carne. Cuando esté listo el aceite, que lo vamos a poner a fuego medio-alto, incorporamos la carne y rehogamos durante un par de minutos por cada lado para que se dore. Una vez que la carne esté lista, la sacamos y reservamos. Puedes hacerlo por tanda si ves que no te cabe todo de una en la olla y le daremos vueltas para sellar por todas partes. En el mismo aceite añadimos la cebolla y el puerro picado. Si hace falta puedes agregar un poco más de aceite. Rehogamos durante unos 6-7 minutos hasta que empiece a transparentar. Luego incorporamos los ajos picados. Dejamos sofreír durante un par de minutos más y luego echamos el resto de ingredientes que teníamos cortados, la zanahoria, los pimientos y el tomate. Agregamos sal y pimienta al gusto y rehogamos unos 5 minutos. Cuando veas que las verduras están pochadas, vamos a incorporar de nuevo la carne de cola de toro y los restos de jugos que se quedan en el plato de haberlo reservado. Agregamos a la olla dos hojas de laurel, un poco de romero que le va muy bien a las carnes mejor si es fresco, un vaso de vino tinto o cualquier otro tipo de vino, dos vasos de agua y dos vasos de caldo de carne. Si lo prefieres puedes usar 4 vasos de caldo de carne directamente o 4 vasos de agua en su lugar. Lo removemos todo. Es el momento de cerrar la olla rápida. Bajaremos el fuego a medio y cuando suba la pesa y empiece a hacer su particular ruido, vamos a contar unos 15-20 minutos más o menos. Una vez que pase el tiempo, apagamos el fuego y dejamos que la pesa baje para poder abrir de nuevo la olla. Ahora vamos a seguir cociendo la carne, pero esta vez con la olla abierta para que consuma el caldo lentamente. Y ahora dejaremos que la carne se ponga tierna del todo. Esto puede tardar entre una hora y cuarto o una hora y media, depende de tu fuego. No lo pongas a fuego muy alto porque la carne suelta gelatina y se puede pegar en el fondo, así que lo mejor es que durante el tiempo de cocción lo remuevas cada 15 minutos más o menos, así te aseguras de que no se pega. Y finalmente, cuando veas que el caldo haya consumido y que la carne se despega del huelso de la cola, estará en su punto para apartar y servir. Puedes pincharlo con un cuchillo para comprobar que la carne se despega bien. Y ya estaría listo para servir, aunque si la dejas de un día para otro estará mucho más buena. ¿Te gustan este tipo de carnes? Me encantará saberlo, déjamelo en los comentarios que te leo y te contesto. Y si crees que le puede gustar a un amigo, compártelo la receta, seguro que le va a encantar. Te espero en mi próximo vídeo del canal, cuento contigo, ¿vale? Abrazos virtuales.